Soy Valeria Luis, ando por la calle, me preguntan que si yo soy la youtuber, vale, si quieres reír, si quieres cantar, mira mi canal y nos pondremos a bailar, Valeria Luis, Valeria Luis, Valeria. Ya va. Ahora dale, dale. Hola menys youtubers, les quiero decir algo, hoy voy a salir en la televisión, wow, que emoción, que emoción, voy a salir en esa televisión, wow, estoy muy emocionada, ya quiero ver como ha salido y a ver si hablan bien de mi. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo los tres aquí. ¡Hoperao! ¡Hoperao! ¡Vos a ver el mini youtuber! Es de ilusión, de lo que se ve. Es simpático. Por favor, aparte ahí se el like, cualquiera... El like, el like. El like para que lo veamos fuera de la televisión. O sea, que la tecnología va a ir para todo el mundo y la podemos utilizar. Por supuesto, y muestra de ello en esta sección de hoy, ¿no? Bueno, para que vean que ha ido todo en la viña del YouTube. Ahora, vamos a dar un salto generacional y presentarles a una mini youtuber, sí, se llama Valeria Luis, la mini youtuber, que con tan solo 7 años ha llegado a causar hasta 10 millones de reproducciones con sus capítulos caseros hechos por su madre. Así que por favor, prepárense para enternecerse la vida. ¡Qué mujer! ¡Mira, Valeria! Es cuando es pequeña. Estaba chiquitica, es uno de los primeros. Ese fue uno de mis favoritos. Sí, depende de mi propia nota. Además, es valiente para nada de la repercusión que tiene lo que hace. No, ya no hace bien. Vestida de niña, por poner la clapa. Sí, totalmente. Por una monada, Valeria Luis, que... Muchas gracias. ...y que nos hace preguntar cosas como... Gracias por ir a tener en vivo por decir eso. Tanto éxito en YouTube, este fenómeno que ha llegado a causar 60.000 suscriptores o 10 millones de vistas. La mayoría, por cierto, son mexicanos y argentinos. Yo se lo pude preguntar, por supuesto, a ella directamente y no dudo en contarnos su historia en Venezuela. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muy bien. Todo empezó cuando mi mamá subió un video en YouTube, yo cantando. Tenía tres añitos. Estaba teniendo muchísimas, muchísimas, muchísimas vistas. Y entonces pues mi mamá quiso hacer más videos igual que yo. Así fue como creció y eso. Muchos besitos. Adiós. Bueno, el canal de Valeria Luis podrán encontrar en este canal, pues, canciones de artistas famosos como Shakira, Enrique Iglesias o Isabel Pantoja, ella haciendo la parodia por supuesto, también hace formatos divertidísimos de retos, vlogs de sus paseos familiares, divertidas coreografías y mucho humor infantil, se llama Mini Youtuber y es sumamente recomendado para los peques de la casa Rosa, yo creo que después de ver esto debería ir preguntándote en serio, por favor para que te hagas tu canal de Youtube Voy a empezar a pensar de que hablo, claro Por favor Sin ir al mercado de ponerme a escribir y que me vean Bueno, lo curioso es abrirse el canal en Youtube que es otra cosa Vamos a dejarlo Pero bueno, todo es empezar Pues muchísimas gracias Ricardo por este estupendo divertido vídeo y a ustedes ya lo saben, les esperamos aquí en Televisión Española, en Buenos Días Buenas Tardes y todos queremos lanzarle un beso muy muy fuerte Chao ¿Te gustó Valeria? Terminarán con mi canción Qué bonito Yo pensé que iba a terminar con el abuelo Y los youtubers, hasta el próximo video Bueno, espero que lo hayan visto Y que se tomen la foto y la... Espero que lo hayan visto y que se tomen la foto Viendo el programa Y lo ponen otra vez Luego lo subimos, le hacemos reposa en tu Instagram, ¿verdad? A las mini youtubers que lo pongan Un besito Mua Cuando me comentas o pides saludos Te respondo pero algunas veces no se pudo No te desanimes Te responderé Porque ustedes siempre, siempre yo los amaré Vale, Luis Vale, Luis, Valeria